hola qué tal buenas tardes por fin ya estoy aquí y le cheque los ajustes a mi a mi tableta y como siempre no sé cuál es la razón cómo es que se mueven los los ajustes pero ya ya está todo arreglado siempre voy a tratar de ahora en adelante checarlo antes de comenzar a hacer el vídeo porque por si no es justo que pierdan su tiempo viendo un vídeo que no tiene mucha mucha calidad y bueno ya saben monedas viejas el penny de 1945 que tiene quién sabe cuántos años de la segunda guerra mundial un poquito después de la segunda guerra mundial y no tiene mucho valor más que es un centavo un centavo ya saben hay que buscarle algo a las monedas para poder ver que su precio pues varía aquí está este mi papelito ven aquí está este lo que es el de la compra déjenme le doblo aquí y le doblamos para que no se vea mi información y ver aquí está esto es lo que es así me lo envió el vendedor bien ahí está el doble diad verse un link con chile penny y el del 2000 el white m white m la m separado muy buenas muy buenas ya se las mostré ayer y pues busqué busqué no hubo nada solamente estas cositas que esta se me hizo bien rara pero parece que tiene un golpe vean la fg como se como se se ve y pues ahí se va a alcanzar a ver qué es precisamente yo creo un golpe porque no tiene forma no tiene forma esta fg y por más que le busco parece que le tocó un golpe porque eso es lo único que puedo deducir está a la mitad pero se ve se ve el brillo ese vean el brillo ese que tiene de este ángulo no se ve como si tuviera un brillo pero yo creo es que es bien difícil como les digo hay veces que el golpe es perfecto y tan pequeño tan diminuto que que hace algo pues un golpe a lo hace parecer como un error esta moneda del 85 bien 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 este bien 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 brillo original y lo que sea y pues tiene un pequeño day crack ahí vean lo alcanzan a ver si se alcanza a ver el pequeño day crack ahí veanlo o yo creo hay mucha luz vamos a quitar un poquito la luz ahí está ahí está veanlo muy muy pequeñito el day crack es una línea que casi no entra para adentro entra para adentro lo que es el memorial pero muy pequeñito muy pequeñito pero muy bonita la moneda esta sí es déjenme ver esta sí es pero muy pequeño muy pequeño esta no es misa line veanla cuando es misa line solamente aparece de un lado entonces esta moneda es un up center porque cuando la volteamos para acá también lo tiene de este lado entonces esta moneda es off center mal centrada vamos a vamos a tratar de de explicarlo en en este pues como dicen en español mal centrada vean es así está mal centrada off center le llaman porque está en ambos lados cuando es solamente de un lado así como esta del 80 cuál fue esta del 80 esta del 80 está mal alineada lo que le llaman misa line porque aquí abajo tiene el rey muy muy grueso y la parte de arriba está bien y aquí pues se ve bien en en ambos lados aunque aquí está un poquito menos pero tiene el rin completo así que esto va a ser una moneda misa line y eso es lo único que que guardé de esa moneda que brilla su brillo original de cobre y terminé de revisar lo que tenía de la vez pasada y lo que lo que salió del rollito de ayer eso fue lo único que hice poquito de trabajo pero lo hice y hoy pues vamos a vamos a desaburrirnos de esos tenis de esos nicos y vamos a ver qué traen estos rollitos de decoras de 25 centavos vamos a ver si ya tiene bastante bastante tiempo que no hago cacerías con estos rollos de decoras y estos apenas los traje la semana la semana pasada y mañana nos toca ir pues si no nos equivocamos esperemos si no nos cambia nuestro día de trabajo mañana haremos lo mismo vamos a pasar al banco temprano vamos a pasar por billetes y vamos a pasar pasar por rollitos vean ninguna moneda se ve que sea pues ya las nuevas del 2022 todas se ven muy viejas y eso es lo que tienen los bancos monedas viejas no tienen absolutamente nada nuevo después de que me imagino después de la pandemia o está bien vamos a ver si tiene la variedad cuál es la variedad vamos a ver ingat with rust y una joroba extra vamos a ver ahí no tiene joroba extra y ingat with rust ahí tiene la palabra ingat with rust hay una variedad que llegan a comprarla de entre 4 a 12 dólares hasta más la famosa ingat with rust porque la letra t está rebajada por el exceso de grasa que que le dieron y hay muchísimas hay muchísimas yo yo he encontrado yo he encontrado varias y las tengo por ahí 1990 así que pues el banco el banco sigue o les iba a decir desde antes de después de la pandemia durante la pandemia todo pues me imagino que muchos no todo no todo mundo muchos se metieron a pues a tratar de de generar un ingreso por medio de este hobby que es buscar errores variedades y pues muchos lo que venden son monedas dañadas porque no saben y ahorita ya este esta tarde les voy a poner el otro vídeo son varios canales varios canales que que traen información pero lamentablemente la información es errónea y la razón por la cual les digo que es errónea porque en primera pues ponen muchas monedas el título es monedas muy valiosas que valen miles pero no no muestra las que valen miles solamente está mostrando monedas mugrosas que eso es lo que lo que está haciendo entonces con eso con esa información confunde a la gente obvia un poquito parece que estás muy circulada o tiene un poco de strike to gris de este lado lo vamos a revisar después si se ve parece que tiene un poco de strike to gris se ve el golpe muy débil aquí en esta parte de new méxico así que la vamos a revisar después y si hay que tratar de siempre de explicar de explicar qué es lo que sé lo que es lo que se busca en estas en estas monedas especialmente pues por año porque todos los años tienen algo diferente aquí por ejemplo bien en esta moneda de que es minnesota voy a years aquí existe un doboday en esta roca que está aquí y hay que ver las fotografías para poder identificarlo y es muy pequeñito quizás si lo llegan a vender quizás en un dólar dos dólares eso es lo que hace ahí en esta moneda de pooping horse aquí el famoso pooping horse es nada menos que un die chip en esta parte de atrás del caballo por eso le llaman de pooping horse yo tengo varias también no son muy valiosas también valen un par de dólares pero hay personas que pues las quieren y pagan lo que sea por obtener una de esas piezas crossing the delaware river esta es la segunda que salió del 2021 y esta es un solamente un complemento complementario esta moneda es transicional porque se terminó el programa de american de beautiful con la última moneda de tuskiger ermine en el 2021 a principios y sacaron esta para completar para que no saliera solamente una moneda de 25 centavos en el 2021 así que agregaron esta que está bonita está bonita y la vamos a separar ya saben que siempre las separamos massachusetts porque porque se buscan lo que es el double die en esta parte de aquí se buscan una una cosita pequeñita que sale por aquí es un double die el problema del lago el die chip arriba de la gorra y otras cositas que les llegan a aparecer die chips en las letras harper's ferry ya saben hay más de 200 doble die que existe en esta en esta en este diseño aquí en estas puertecitas ventanitas hay que buscarlas con la lupa vamos a ver está está mal alineada no no está no no mala alineada con problemas de rotación problemas de rotación estas están muy sucias también estas monedas es muy muy sucias igual vean esto sucias desgastadas esta es de cobre existe una con un error de que es de plata porque en este año en el 64 hacían las de plata entonces en el 65 existe un error que es de plata pero tiene que verse toda blanca de a este lado si ustedes la encuentran y porque se ve muy muy negrita que parece de plata pero se sigue viendo de cobre acá no es la que la que es el error aparte tiene que pesar 6.2 6.2 gramos block island aquí existen varios double dice en lo que es esta parte de aquí del ala y esta parte de acá hay que ver las fotos también pues para identificarlo y aquí está otra bien ya cómo está de golpeada esta del 2021 de crushing del del world river muy muy golpeada y muy sucia ya con oxidación ahí no aquí está de cumbre la cumbre la cap aquí existe un doble muy muy pequeñito en esta parte de aquí ya saben hay que ver las fotos para aprendérselo yo las yo ya tengo conocimiento de qué es lo que tiene más o menos cada moneda ya les reviso aquí en esta del programa american de beautiful se buscan mucho lo que son el double ir y para eso hay que revisar pues la la oreja con la lupa vean ahí está de repente se pone muy muy este tiene mucho brillo entonces el white balance pero esto es del 2019 y aparte pues las que salieron con este con la letra w que son de la casa de west point 1984 cuando vean una moneda que se le ve muy muy este la fecha muy este muy pegada o quizás media fecha entonces ahí es cuando hay que ponerle atención mucho a esas monedas y se le ve la fecha aplastada hay que pesar la moneda porque quizás está hecha en un en un plancher equivocado en un en una pues lo que es el blanco que le llaman equivocado que 2020 de filadelfia qué es esta march march y rockefeller ok y vean no tiene absolutamente nada no traen las monedas de 25 centavos absolutamente nada y no salen las monedas nuevas de anesta de bomba y hook también no tiene brillo está bien opaca un poquito mal alineada esta sí está un poquito más más mal alineada que las otras en la 1987 1996 es prácticamente casi igual que las monedas de londry las monedas de londry también aquí no sale absolutamente nada 1996 divertí 1985 y pues ya les mostré la información vean esta súper súper fea oxidada les mostré la información de las monedas nuevas que van a salir 1988 no tiene no tiene nada y wisconsin aquí para buscar la hoja alta y la hoja baja algo en estas monedas todavía las siguen pagando hasta hasta 100 dólares por estas monedas aquí aparece una hoja extra una que está muy arriba y una que está muy abajo la de abajo corre por aquí por acá y la de arriba corre por allá arriba no tiene nada vean ninguna moneda del 2022 ninguna moneda que llame la atención hasta ahorita nada que se vea raro vamos a ver en este otro rollito hay monedas que también en los después del 65 en el 65 al 75 hay unas monedas que salieron también muy delgaditas que son error de planche pero hay que buscarlas cuando ustedes vean una moneda que se ve muy delgadita hay que pesarla y si pesa 4.5 creo entonces esta es una cora que tiene error vean esta se ve muy lisa y pues nada más y nada menos que ya lo que es el laundry coin laundry coin ya está bien rebajada de tanto que ha entrado a las pero es del 94 y no se ve tan no se ve tan este se ve más este misalign vean se ve más misalign que el problema de de este de esta parte de aquí del rim bien raro bien raro que se ve la voy a separar y la voy a revisar y pues vamos vamos bien pero no hemos encontrado nada escasas escasas dos tres monedas de plata me han salido en todas mis mis cacerías que he hecho en todos los años que llevo haciendo cacerías muy muy pocas muy pocas monedas de plata me han salido en mis cacerías mil novecientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y seis esta si tiene un poquito de strike to grease o un golpe muy 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 este muy suave que parece que que no se alcanzan a ver los números pero si es una moneda normal mil novecientos ochenta y cinco otra moneda normal noventa y cinco también es una moneda normal guayamín aquí existen varios pero muy muy pequeñitos en la parte de aquí de de esta parte de aquí en el ganchito este que se ve aquí donde creo es donde se agarra el jinete de la montura pero vean tiene un poquito de strike to grease esto es strike to grease esto que se ve aquí esa mancha que se ve aquí eso es un strike to grease pero muy sucia la moneda y esto está mejor eh dos mil diecinueve vean la san antonio missions está muy buena la moneda y vamos a ver si es de la W está no es de la letra P de filadelfia pero está en buenas condiciones la mejorcita de todas esta también es de el programa american the beautiful del dos mil veinte también aquí tienen que buscarse con la letra W pero no no la tiene y está muy sucia mil novecientos noventa y cuatro nada nada noventa y tres un poquito misalign otra del dos mil veinte ya muy circulada y tiene parece que tiene un die chip ahí en la cara no eso es normal muy muy circulada que está de denver muy circulada muy golpeada moneda mugrosa del ochenta y ocho noventa y cinco y pues a ver al rato que las revise vamos a ver si algunas tienen die cracks algo interesante que les encontremos mil novecientos setenta y cuatro ven esa está bien opaca algunos las pero vean el ring como se ve muy bien tiene todas sus líneas ya veanla esta es una moneda como de como les diré como de cabaña como de cabaña vean esta tiene un poquito de strike to grease ahorita voy a terminar esta para explicarles por qué es una moneda de cabaña esta también mil novecientos noventa y ocho si se está un poquito misalign veanla esta parte de aquí y de acá se ve muy bien estas también parecen estas tres parecen monedas de cabaña mil novecientos ochenta por qué les digo monedas de cabaña porque cuando hay lugares hay casas donde dejan uno uno las monedas pues encima de un mueble encima de una mesa y pasan pasan los años agarran este color agarran este color opaco por el medio ambiente por estar expuestas al medio ambiente y vean todas todas se ven bien diferentes especialmente en el pico esta se le ve muy bien el pico quiere decir que que tiene mucho detalle esta pues ya se le ve redondo y esta pues se le alcanza a ver un poco mejor golpeadas vean golpeadas pero esto es lo que muchos bueno no muchos varios varios utilizan este problemita de las monedas para tratar de venderlas como inapropiaranio solamente porque están opacas pero no no es ningún inapropiaranio hay que aprender lo que las monedas que tienen este yo solo yo solo tengo monedas de dólar que le llamo eso inapropiaranio las voy a buscar son de la de las monedas presidenciales y las monedas de la de la india vamos a pesarlas donde está aquí está nuestro básculo vamos a ver vamos a ver si sosteniéndola en la mano nos ayuda a ver vamos a ver ya mmm oh 5.9 oh 5.9 ya pero voy a decir porque porque está en mi mano estas tienen que pesar 5.7 así que vamos a bajar aquí tenemos esta vamos a ver porque si pesa más llega al punto al ahí está vean agarro 3 porque agarro 3 y no hay nada encima vamos a ver vamos a pesar una primero normal ahí está 5.6 y esta que es 5.7 ahí está ese si es su peso normal así que no tiene nada eso es lo que les digo cuando la la báscula tiene que estar en una superficie plana porque inclusive la toalla la puede estar descalibrando entonces tiene que estar ya sea arriba de un libro o arriba de una base que esté algo durita guam estas monedas del 2009 muy poco salen estas monedas del 2009 veanla ya muy circulada 66 aquí buscan un double die 87 y bueno estas son las últimas y como ustedes están viendo no hay absolutamente nada nada que nos llame la atención pero ahora si las vamos a revisar vean esta está misaligned vean la parte de aquí como se ve y vamos a ver si es misaligned está del lado izquierdo y si está misaligned vean ya de este otro lado se ve normal y hay muchas hay muchísimas esas casi todas esas monedas de que es de donde la veinte de veinte y medio ya casi la mayor parte de estas monedas tienen este problemita que están misaligned north caroline esta también está misaligned veanla como se ve el rim de este lado se ve bastante grueso y aquí se ve muy poquitito mucha moneda vieja mucha moneda que ya vieron aparecen mucho las del águila muy pocas del programa american de beautiful vean mucha moneda vieja de los noventas y de los ochentas de aquí pues vamos a buscar un double die a ver si la tiene déjenla reviso de una vez aquí vemos no aparte de que está golpeada ahí de la de la de la parte donde se busca el double die no tiene ningún double die vean ahí ahí está el golpe está golpeada pero no tiene double die así que ya está descartada moneda mugrosa moneda sandwich oh vean una moneda conmemorativa 2017 pulsar se ve se ve bien con brillo pero bueno la vamos a poner por ahí y Bluebridge sacó un video sacó un video y por eso hay que ponerle mucha atención a estas monedas de doble fecha 1983 super 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 circulada de baja calidad vean muy pobre la calidad Bluebridge sacó un video donde ayer fue precisamente ayer lo que es el package in market report donde una moneda de denver tiene die clash die clash muy bueno y la compraron la vendieron en 100 dólares así que hay que revisar estas monedas esta desafortunadamente le tocó ahí no sé si sea grasa que es parece este parece grasa y de este lado pues se ve bien no tiene absolutamente nada y les voy a regalar un video de estas monedas también así que vean afortunadamente muchos muchos si ustedes visitan ebay mucha mucha gente está guardando todos los los rollos de monedas y los están revendiendo muchos no tienen acceso o muchos no quieren ir al banco prefieren pagar un extra porque una caja del banco que cuesta 25 dólares el banco ustedes van sacan la caja que el banco no está dando no sé cómo es que muchos logran pues tienen sus palancas decimos logran sacar cajas de de penis y las venden en 75 dólares entonces no le ganan mucho porque son 25 dólares que cuesta lo de la caja de penis y el envío son como otros 20 dólares porque pesa una caja de penis pesa demasiado entonces por lo menos ponerla dentro de un de un de una caja que se llama flat rate donde cualquier todo lo que quepa en esa caja van a van a enviarla por correo y solamente van a pagar una cantidad que son cerca de 20 dólares entonces son 20 25 y lo que lo que le llegan a ganar quizás son 10 dólares pero son monedas ya circuladas donde pues hay chance de encontrar cosas hay chance de encontrar cosas y eso es lo que hacen muchos arriesgan pagan 25 dólares por rollitos del banco y pues quizás una sola moneda les haga recuperar ese dinero y si encuentran en una caja de de 25 dólares que son 25 dólares son 50 50 monedas por rollo imagínense que lleguen a encontrar por lo menos 10 monedas que 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 les logre pues que les genere una ganancia de unos cuantos dólares pues ahí recuperan su dinero o sea que eso es lo que hacen muchos eso es lo que hacen mucho les fascina hacer cacerías en grandes cantidades para para pues para recuperar y pues dedicarse a esto esto es un trabajo de tiempo completo acuérdense son muchas horas de dedicación y pues a veces si hay ganancias y a veces no hay ganancias pero bueno vamos a seguir vamos a seguir mañana regresamos y pues a ver que 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 traemos mañana quizás nos aventemos otra vez con los penes feliz tarde youtubers